México, Notimex. El cantante mexicano Alex Fernández, joven promesa de la música ranchera, firmó con el sello discográfico Sony para lanzar su primer álbum de estudio que será producido por su abuelo Vicente Fernández. Con aptitudes también en el piano, Alex, hijo del potrillo, se prepara para su debut profesional, por lo que ya firmó su contrato artístico con la compañía. De acuerdo con un comunicado, Chente y Javier Ramírez han trabajado intensamente en los temas que incluirá la producción de Fernández J.R. En el acto de la firme estuvieron tanto Vicente Fernández como Doña Cuquita, quienes fungieron como testigos. Al ser heredero de una dinastía musical, Alex Fernández posee gran educación artística, además de que ha estado acompañado por grandes maestros de la música mexicana, su padre y su abuelo. ¡Gracias!